Deje y gane es un concurso que el Instituto sobre Alcoholismo y Fármacodependencia organiza cada dos años con el objetivo de motivar a todas las personas fumadoras de mayor edad para que abandonen el consumo de tabaco. Rocío Ballestero, coordinadora regional de la institución en la zona sur del país, hace un llamado a toda la población que tiene el vicio para que participe y deje de fumar. El IAFA se programa una actividad para apoyar a los fumadores en la iniciativa de cesación de fumado. El concurso se llama Deje y Gane, es Deje de Fumar y Gane Salud. Sin embargo, por ser concurso, entonces también tenemos casas patrocinadoras que nos dan aportes económicos para poder darle un incentivo motivacional. Entonces, para este año, el IAFA tiene el concurso de Deje y Gane en la versión 2016. Tenemos cuatro oportunidades para las personas que se apuntaron en el concurso. El concurso es una estrategia para que los fumadores se den la oportunidad de dejar el vicio durante el mes de mayo y puedan optar por diferentes premios económicos. La promoción se realiza durante todo este mes, que es cuando las personas pueden inscribirse. Para ello, pueden acercarse a cualquiera de las áreas del Ministerio de Salud de la zona sur y solicitar la boleta, llenarla y así participar. También se puede llenar vía internet buscándola en el sitio web iafa.go.cr. De este concurso saldrán ocho ganadores quienes recibirán premios y participarán el 31 de mayo en la celebración del Día Mundial sin Tabaco. La promoción comienza el 1 de abril hasta el 30, donde está la oportunidad de inscribirse. Están las boletas y los buzones en todos los edificios del Ministerio de Salud, en la regional acá y en las áreas de rectoría de los cantones de la Brunca. Igual a nivel nacional está el concurso y entonces también para los que tienen familiares fuera de la región Brunca o de Pérez Celedón, que puedan estar motivando para que se apersonen al lugar más cercano del IAFA o del Ministerio de Salud para poder inscribirse. Inclusive también hay una página para inscribirse digitalmente en el concurso. La boleta está en forma digital también. En el IAFA piden a esas personas que también cuenten con el apoyo de familiares. en este proceso de cesación del fumado. Cuando la persona ha decidido la cesación de fumado, entonces va a tener una serie de situaciones en las que se pide que cuando se inscriba le cuente a alguien de su confianza para que le ayude a que cuando tenga las ganas de fumar lo sustituya por alguna otra estrategia para dejar de fumar. Hay consejos, en el concurso se les da un folder donde tiene información de qué puede hacer sustituyendo esas ganas de fumar y mantenerse en cesación de fumado durante ese tiempo. Precisamente los primeros 20 días quienes quieren dejar de fumar pasan por situaciones difíciles. Dentro de lo que es la atención, se conoce que los primeros 20, 22 días son muy puntuales para que la persona que está en cesación de fumado logre sacar adelante el síndrome de abstinencia. El cuerpo le va a pedir que consuma esa sustancia, esa nicotina y entonces el fumador tendrá que mantener esa ansiedad y esas ganas hasta un enojo, un mal humor y que debe ser comprendido por las personas que lo rodean de que si está en ese esfuerzo la dependencia física es tal que puede que esté hasta sudando las manos, hasta temblando por querer consumir. Cabe indicar que en este concurso pueden participar todas las personas fumadoras mayor edad que deseen abandonar el consumo. Esta campaña es gratuita y el AFA les proporcionará todo el material promocional, preventivo, buzón y boletas de inscripción. Para más información puede llamar al número telefónico 22 34 74 39.